no dejar la tienda tampoco en el otro niño también que está pequeño también la cipota también le dice no metí a chepa que para un bote de leche la mía porque no le puede dar leche desde un principio le dijeron porque como ella toma muchos medicamentos no le puede dar de mamar entonces apura leche entonces entonces eso todo eso le hace daño a la niña el medicamento que ella se vio que no le puede dar de mamar a la misma pues si está bien está bien delicada ya también está bien delicada o sea que por ciento el otro día mi mamá me dice en la madrugada fíjate que la chepita no durmió me dice porque lo va a llorar estaba en la noche por lo que le dijeron que le dijeron que dice que tiene un 30 por ciento de los riñones bueno pues al 30 por ciento buenos normal y ella está viviendo un medicamento que está que eso pues si no es por mis hermanas pues no lo podría alcanzar hay dios también el principal no nos hicieron un poquito más bien porque ella no se siente bien pues pero como pues si tiene sus hijos tiene tiene que luchar porque ella me dice cosas si yo algún día me voy a morir me dice ay me ves la niña me dice y por lo que me decís le digo yo va porque uno pues si no no quiere que nadie yo lo que me decís le digo si vos no te vas a morir le digo vas a ver tu niña grande ya vas a ver luego yo te va a echar tortillas le digo no mejor pero ya está el encargo me dice que me la pide me dice ya está encargado doble encargo no pero primero dios que no se va a recuperar sí primero dios que sí porque la verdad que si tiene el 30 por ciento sólo ya un milagro previamente porque si no luego le dirían las diálisis también a ella quizás ella compra ese ese medicamento que es caro incluso hasta la ley si le ayudaba a comprarlo porque no crea se gasta si no si si una enfermedad es así hay mucha gente que ya cuando está malo de los riñones y sólo para la diálisis cuánto les cuesta porque pagan hasta como 500 semanales por hacerse una diálisis carísimo va angie yo como nunca me he enfermado ahora está bien oíste la y ayer porque no viniste entonces llorando con ella ay mami mami me siento mal mami en pacho de edad para qué está haciendo los los pepinos y te dijo te dijo que con cáscara estaba bien quiero ver si te dijo ella con cáscara algo sazón algo sazón la cáscara ya es muy grueso también yo quiero enseñarte a que aprende a cocinar chicle bolita que con todo y cáscara porque va a mirar cuando no es la comida que queda igual es diste que sigue grueso lo peor que ha terminado casi todo como fey se fue para allá ah pero como fue para allá va claro ya es que es que también haya necesitas porque pey sabe cómo va el buffet y si nos atrasamos ahorita con el buffet le puede decir a un hombre un hombre un hombre yo no miro ningún hombre hay hasta ahí lo ve pero en eso creo que no necesitan mucho y lo estoy diciendo y ni porque te digo allí y así si continuaste oye ni modo ya termine si no pero es que por uno no me voy a caminar de granada, de pepino, de pepino, no me fui con cáscara lo que pasa es que no le bajó el fuego no sé por qué niña Lidia tapando si le faltó yo creo no hay una no hay una tapadera pues ya buscó ya buscó porque ahorita le bajé el fuego porque decía yo ya le bajé pero yo creo que hay una tapadera que usan que no es de ella pero si le queda no no una grande ah si estaba ah vos tu papá tu papá ah tu tía Ana así estaba tu chiquita vos y te dejó con quien con la con la eña ah o sea que la eña te crió vos pero ahora tu mamá te cuida aunque no te cuido chiquita pero mira hoy está pendiente de vos porque ya me dieron una cosa de que hiciste anoche ya esto vamos a dar una gran cabana cocinando yo fui allá a la casa tuya hoy y me dijeron que la niña Ana estaba bien mala noche y que vos por estar en el teléfono ni siquiera la casa lo hiciste ah ayer dijeron que la niña Ana muriéndose estaba hasta ahí casi desmayada y vos ni caso lo hiciste por estar en el teléfono solo la miraba dicen la miraba así y seguía en el teléfono y dije yo porque la Ana es así dije yo que no cuida a la niña Ana así que niña Ana digo Jane cuide a la niña Ana y ahí ya está señora y mire que ella es la que la cuida usted ahorita pues si hay que cuide la tía Jane porque todavía todo está joven y la niña Ana usted sabe que está bien enferma oiga si me llegan a decir otra vez de que usted no cuida ni Ana vamos a tener serios problemas oiga decile que cuida la y decile y a tío poncho a tío poncho a tío poncho a tío poncho bravo yo me acuerdo a ver las vistas blancas así como perla y ahora verde que chivo y de que de que te ha hecho de la volada ah la mostaza y conseguiste el 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 no porque ustedes dijeron que yo pero te estaba halagando hija te estaba halagando y hablando de eso fíjate que quien no está haciendo nada de los hombres nadie va a él lo que va a decir no es el maestro con la con la con la fátima mucho la con la fátima señora que está ocupada de verdad pero como la fátima le está ayudando lo pueden ser hey henry la fátima te está ayudando ay mire ve esto no es que hizo el último que hizo lo si era tan fácil solo agrar requezón y freírlo no requezón pero también se podía con requezón o con queso y todo lo que dejaron arreglar y eso fue el último que el inútil que creo que fue Kevin Kevin lo dejó perder y las viejas también de la cocina por eso le digo no dejaron arreglar eso lo podían comprar que eso creen lo de pey lo de pey no ahorita va a bajar toda la bolada por eso lo mismo de allá afuera ahorita ya regamos todo ya regué todo ya limpiaron ya dejaron la mesa está en lugar para ya voy a ver ahí que está bien sí 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 claro montaña vaya 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 qué están haciendo aquí la carne allá pero es que necesito esto y de quién la carne la tuya necesito para freír la panza porque es bastante pero mira ave es que esto no se puede poner sin poner las cosas del buffet dejarla ahí y después mejor se va a enfriar y se va a secar y esto está frío ya es que es muy rápido está caliente ah pues déjalo ahí mejor es que no y para hacer lo demás ya ahorita van a sacar las cosas del buffet le dan fuego la metes ahí y ya te queda lista la olla o busca otra mira esa ya un montón ve y dejarla fuego lento quizás para que no te vaya a enfriar este Fátima vos vas a cocinar lo de Henry va no yo eso no lo pongo de grande es que no lo haya se trataba de grande es que no lo haya se trataba de grande entonces solo es absurdo las costillas no hay falta más que tanto que tantas son son 40 y las cortaste ahora sí con que las cortaste así solo hice más pequeña no pero con que no o sea es que la vez pasada porque la costilla era más así esta era más ah era más corta te digo yo que muy muy reseca la está haciendo no es que y le falta salsa ahorita la está sofriendo nomás es que ya está cocida ahorita se está sellando y de ahí va la salsa ¿ya está sacocada? ya está sacocada tiene salsa ah pues sí Fátima ¿vos qué estás haciendo? ayudándole a Yancy ¿a quién? a Yancy y le vas a seguir ayudando pero ya terminamos casi todo ya la proteína ya está frita de la soya para eso lo vas a estar desalificado va a golpear y va a tirar el huevo y después le va a ayudar también a eso ¿estás libre ahorita? ¿estás libre ya? no, ahorita no ¿por qué? ¿qué estás haciendo? ayudándole a Yancy es que Henry puede hacer eso no nos vamos para si es de una persona no, pero imagina después te va saliendo todo que más no, no, no pero es que te digo ¿estás libre o no estás libre? sí, sí es que vos te gusta manejar son sonate sonate y llego es que fíjate que compramos pan dulce te acordás que compramos un montón de cosas allá en Prismal no importa te voy a dar permiso que te comas todo lo que vos quedas de pan dulce en el camino pero es que ahorita que lo veo ya allí en las camas siento que muy poquito pero mire que vaya allá porque en el kilo siempre es rebazón no, pero hoy ¿qué día es? ¿hoy sábado? no, no creo no hoy domingo no o no sábado va es cuando más gente viene no, no, no ahorita no, pero ahorita todavía es buena hora por eso estoy buscando ahorita y de paso también que la Daisy creo que no ha conseguido berro para que pasara en el super venden berro fresco va berro en el super como que ha visto berro no venden berro en el super y entonces ¿a dónde lo comprarías allá? pero ¿cómo te va a ir a meter al mercado? tampoco allá sí hay mucho tráfico si vas allá tendrías que ir ahorita tendrías que ir al encuentro no meterte a otro lado en el encuentro está la tecleña o si no está la otra ¿cómo se llama? otro nombre de mujer no, no, no hay otro que se llama que es amarillo el logo que es de San Miguel por allá al lado este Lucy algo así llama el pan este ¿cómo se llama? que es amarillo el logo acuérdate acuérdate acuérdate